Amén. 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 ¡Gracias! 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 y la abertura de la nueva tumbada, por lo que la Mesa al Espíritu Santo será celebrada a las 17 horas y no a las 19 horas, como lo solitamente lo hacía. Si interesa participarán, si organiza con la mesa un poco más o menos, y se parte del día de la Mesa, en las 18 horas. Poi, el sábado, iniziará la preparación y el ejercicio de San Francisco. Entonces, el día 9 horas, que será el día 9 horas, que están en la mesa de San Francisco. El día 9 horas, sabemos que el cuarto día, que viene inviando a la domenica, el siguiente día, a la nueva honor a la misma que sepan. Ya sevan, van a la manifestación y la que creemos de declarar ante la propia participación. Estos días, según la colaboración de la Comisión, se van a darles el contributo a las tres y si presentarán a la condecuta y o le darles la mañana. Domingo de la Capoeira de Santa Dominica, por si va a poner. La Iglesia de San Francisco 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 La Iglesia de San Francisco